Y parejito, parejito nos vamos con esos matachines Y como gritan esos huevos Y ya se escuchan esos huetes Y ahora sí, vuelta, vámonos para el otro lado Y nos vamos parejitos, parejitos Y nos vamos para el otro lado, vuelta Y nos vamos para el otro lado Todos somos Cotidianos México Y nos vamos para el otro lado, vuelta ¡Hoo-hah! ¡Hoo-hah! Y nos vamos para el otro lado, vuelta Y ese grito de los huevos ¡Hoo-hah! 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 Y nos vamos para el otro lado, vuelta Y nos vamos para el otro lado, vuelta Y ahí está Don Loncho ¡Hoo-hah! 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 Viene el panadero, viene vendiendo bolillos Por andar de parrandero, de calcero, sus bolsillos 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 Sale muy de mañanita cargando su chiquijuite Sale muy de mañanita cargando su chiquijuite Comienza el palo semita y acaba el chalaguite Comienza el palo semita y acaba el chalaguite ¡Hoo-hah! 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 Un panadero con suerte termina su mercancía Un panadero con suerte termina su mercancía A las casadas les vende y a las solteras les fía A las casadas les vende y a las solteras les fía ¡Hoo-hah! Un panadero con suerte termina su mercancía ¡Hoo-hah! Un panadero con suerte termina su mercancía Un panadero con suerte termina su mercancía ¡Hoo-hah! Un panadero con suerte termina su mercancía Un panadero con suerte termina su mercancía a casa Un panadero con suerte termina su mercancía Caballero, dispense que voy a hablar, busque su bailadora que lo acompaña a bailar. Música Desde mi bailadora dispense que voy a hablar, busque su bailadora que lo acompaña a bailar. Música Desde mi bailadora dispense que voy a hablar, ahora la deja solito que se enseña a zapatear. Música Desde mi bailadora dispense que voy a hablar, hoy busque su bailadora que lo acompaña a bailar. Música Música Desde mi bailadora dispense que voy a hablar, ahora la deja solita que de ella quieren gustar. Música Disculpe mi bailadora, disculpe que voy a hablar, que me lo deje solita para verlo zapatear. Disculpe mi bailadora, disculpe que voy a hablar, que busque su bailadora que lo acompaña a bailar. Música Disculpe mi bailadora, disculpe que voy a hablar, que me la deje solita para verla zapatear. Música Música Todos somos cotidianos México. Disculpe mi bailadora, disculpe que voy a hablar, disculpe que voy a hablar, disculpe que voy a hablar, porque su bailadora que la acompaña a bailar. Música Disculpe mi bailadora, disculpe que voy a hablar, ya bailaron el solito y ahora bailan el cañón. Música 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 Échale Miguelito. Música Música